El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y para este año el tema en el país fue hablar del femicidio. Precisamente, la Red de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres en Pérez Celedón tuvo una actividad formativa en las instalaciones del Ministerio de Educación Pública con la participación de unas 60 mujeres de diferentes partes del cantón. Un aspecto importante es que en lo que vamos desde 2023 no se reportan femicidios como si han ocurrido en otras partes del país. Este año el INAMO, que es el ente que nos da un poquito alineamiento a lo que se va a trabajar, nos ha dado el tema del femicidio, que lo que queremos es llamar la atención todavía sobre el hecho de que en Costa Rica el año anterior murieron 21 mujeres en condiciones de femicidio, entiéndase, mujeres que fueron asesinadas por hombres con los cuales tenían una relación cercana y este homicidio ocurre, este femicidio, perdón, ocurre básicamente por un tema de violencia, ¿verdad?, de género. Entonces, en Pérez Celedón, gracias a Dios, no tenemos que recordar este año una muerte de una mujer ni el año anterior, las hemos tenido en otros años atrás y por supuesto que no queremos que haya más mujeres fallecidas en nuestro cantón, a diferencia de otros 20 restos de cantones en el país que hoy están en un acto conmemorativo, lo que llamamos un acto simbólico, ¿verdad?, de un poquito para recordar, ¿verdad?, a estas mujeres. Tenemos una oportunidad más de reflexionar en cuanto a los avances que se han alcanzado en el tema de prevención y atención de la violencia. La red local de Pérez Celedón, la red local de lucha contra la violencia, nos unimos otro año más para hacer esta conmemoración y tomar acuerdos también de cómo vamos a poder aliarnos dentro de las comunidades, dentro de las familias para, con conocimiento, por haber llevado ya procesos educativos, socioeducativos, podemos afrontar correctamente las situaciones que se puedan presentar en nuestro entorno, porque muchas veces en la casa no está el problema, pero sí están en la vecina o está en el barrio, ¿verdad?, entonces hay que no tener miedo a la denuncia, no tener miedo a brindar el apoyo, a ofrecer un sitio seguro a una víctima de violencia en un momento determinado que esté, que sabemos que está en riesgo de muerte, entonces tener el valor también, tanto la que lo vive como la que lo ve, tener el valor de apoyar. Entonces esas herramientas son las que nos van a permitir seguir evitando el femicidio. Al menos en Pérez Celedón en este momento, la fiscalía el otro día hacía la observación de que hay una diferencia, o sea, no estamos como cantón prioritario por el femicidio porque existe la Casa de la Mujer. Por lo que como parte de la conmemoración se hizo un acto para darles contenido sobre prevención del femicidio y las leyes que lo sancionan. Y particularmente con este grupo de señoras que tenemos hoy acá, que son 60 y restos mujeres, lo que quisimos fue darles información precisamente preventiva sobre lo que es el femicidio, y sobre cuál es el nivel de riesgo en el que una mujer podría identificarse ya en riesgo de muerte por violencia. Hablamos también sobre los instrumentos legales que ellas tienen para defenderse ante una situación de violencia en el hogar o violencia de pareja. Y también ahorita el asesor de educación, el adulto, las está motivando también a retomar el proyecto educativo, que es muy importante. Ellas son mujeres que han salido ya del ciclo de violencia y están luchando por rehacer su proyecto de vida lejos de la violencia. Entonces queremos apoyarlas, estamos acá todos los miembros de la red, un grupo grande de funcionarios públicos, de organizaciones no gubernamentales, Casa de la Mujer, Colping, la municipalidad, que trabajamos para esto, para atender, para prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar. Y bueno, la actividad yo diría que fue un éxito gracias al trabajo de equipo de la red precisamente. Las participantes concieren importante que se lleven a cabo este tipo de actividades para conocer más acerca de los procesos. Bueno, en lo personal creo que es muy importante porque habemos muchas mujeres que tal vez por diversos motivos callamos muchas cosas o no sabemos de esa temática de capacitaciones que el INAMU y el IMAS son muy buenas en lo personal. A veces falta un poquito de información, ¿verdad? También para saber también, distinguir en qué momento estamos sufriendo de alguna situación. De hecho que sí, digamos, creo que cuando escuchamos la palabra violencia doméstica nos pensamos algunas mujeres que es solo como maltrato, ¿verdad? Como golpes, pero en realidad no. A veces hasta una palabra o muchas cositas ahí pequeñitas que a veces no creemos es violencia. Bueno, la verdad es que es una gran oportunidad para todas las mujeres, no a nivel nacional sino internacional y aquí en Pérez Celedón puntualmente, bueno, somos muy privilegiadas para ser parte de este evento, ¿verdad? Que estamos conmemorando en el día de hoy. Es de gran valor, es de gran oportunidad para todas las mujeres poder, pues, obtener mayor conocimiento de poder fortalecernos, ¿verdad? Nada más como mujeres, como líderes, cabezas de hogar. Pues es muy, muy importante porque, bueno, en estas charlas nos explican muchas cosas que quizás, pues, no sabemos, no sabemos que tenemos herramientas, que hay lugares, personas que nos pueden ayudar en caso de algún evento de violencia, que pasemos algo malo. Entonces, todas estas reuniones, todos esos proyectos, pues, como mujer me hace sentir súper agradecida porque muchas cosas no las había y entonces tanto el INAMU como la municipalidad, bueno, todas las personas que están aquí integrando todo este día, pues, nos dan herramientas tanto para el presente como para el futuro, ¿verdad? Para este año el lema de la UNO es Únete, invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.